Llega Lelera, Llega Lelera... Y bueno, señor, ¿vamos a hacer el último tema? A mí me gusta. Pero porque Stephanie quiere que uno se quede aquí cada noche. Ustedes piensan que uno es negro, ¿o? Vengamos, ¡vamos a hacer un tema más! Oye, esta vaina, como dice, nos vamos los dominicanos para atrás. Prim-bum-bum, para que una vaina que todo el mundo se la sabe el maestro. Cuando te voy a decir a nosotros, después. Oye! Boma! Voy a buscar la mujer en el melodía La buscaré, la trairé Aunque el mundo me lo inspira Aunque llueva, porque sé que tú me quieres, mami La traeré, la besaré Aunque me dejo bañera Aunque se hunda la tierra, mi Dios Yo soy el hombre de tu que no creer Y te hizo sentir mujer ¡Vaya como dice! ¡Guapo! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! ¡No fuimos! de que esa boda la impidiera tu familia. Ay, voy pa' allá, aunque haya cadera, porque sé que tú me quieres, mami. Yo soy el hombre que te enseño a querer. ¿Y cómo dice? Ay, mira. Y te hizo sentir mujer. ¡Óyeme, marrita bambos! ¡Vamos! ¡Óyeme, marrita bambos! ¡Óyeme! Ay, mami, abre la ventana. Te voy pa' allá. Ay, mami, abre la ventana. Te voy pa' allá. Pónteme bien, pónteme. Te voy pa' allá. Pónteme bien, pónteme bien. Te voy pa' allá. Estefi, ya tú sabes, ¿no? Me voy pa' allá Tú sabes que voy Me voy pa' allá Pónteme bien, pónteme bien Me voy pa' allá Pónteme bien, pónteme bien Bueno, mi gente, muchísimas gracias Quiero pa' los pa' Ah, 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 pa'l, 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 pa'l Mira, mira lo que voy a hacer yo, me voy a hacer Me voy a entender Me voy a hacer yo, me voy a hacer yo Me voy a hacer yo, me voy a hacer yo Me voy a hacer yo, me voy a hacer yo Me voy a hacer yo, me voy a hacer yo Me voy a hacer yo, me voy a hacer yo Me voy a hacer yo, me voy a hacer yo